Naye Miri Dayori 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 Y se alojaba, pa' yo queraba, o muy mal que me cruzaba Y se alojaba, pa' yo queraba, o muy mal que me cruzaba Y se alojaba, pa' yo queraba, o muy mal que me cruzaba Y se alojaba, pa' yo queraba, o muy mal que me cruzaba Y se alojaba, pa' yo queraba, o muy mal que me cruzaba Y se alojaba, pa' yo queraba